¿Qué pasa si tú estás comiendo con Loredana? Exacto. Y la Ligina Lolo Prittio. Sí. Y yo salía del brazo de ella. ¿De la Ligina? Me acuerdo que Eduardo Ravani decía, a ver, quiero que no salgan solas en el escenario. En esa época salían del escenario. Al jurado. Al jurado. Entonces se dijo, necesito a alguien que represente el hombre chileno, no sé. El gallo. Me sabe de buena vida. ¡Ah! ¡Ah! Entonces yo entraba con toda la figura importante. Ah, tú saliste con la Iva Saniqui, con la Ligina Lolo Briggida, con la Loredana. Con todo, la Nava Parujia. Oye, pero mira, quiero que nos concentremos. Daniela, ¿en qué año naciste tú? Yo nací en el 84. ¡Ah! Te perdiste estas imágenes. El mejor periodo te perdiste. ¿No le es el Lolo? El Lolo. Le quiero pedir a la Daniela que identifique al Lolo Peña. No tiene la cabeza blanca en ese entonces. No, claro. Esa es consideración es. ¿Cuál sería el Lolo Peña? Pero a ver, muestraselo callos. ¿Lolo estás ahí o no? Ahora va a aparecer, ahora va a aparecer. No es la canción, pero igual. Quiero jugar a este juego, pero no veo a nadie todavía de hombre. U, eh... Y todos tienen camisa allí. Es como que, ¿cómo, cómo? ¿Dónde está ahí? Ese, el de punto. Ahí estoy. ¿Ese? Sí, míralo. Y se me quedó la camisa abierta hasta ahí, ¿no? Oye, ahí perdió la camisa abierta, pero la camisa abierta es como tu caché, es tu sello propio. Es que no me gusta andar tan perfecto. Oye, Daniela, Lolo, en esa época, bueno, tú también. Pasaban hambre. En ese tiempo era Lolo. En esa época, en esa época, la gente se llegaría a bailar mucho. Lo que nos pasaba a nosotras es que queríamos ser parte de la música libre. Y me acuerdo que en los recreos, todas las mujeres y hombres bailábamos, imitábamos las coreografías. Sí, sí, sí. Ya bailaba. Y bailaba ahora. Y se bailaba ahora. Este es el rojo de los papás. Mira, mira, y además que bailaban así, como todo así. ¡Tara! ¡Verdad! Era como la onda. ¡Tara! Eran los bailes que se llevaban. Importados de los... Lolo Peña, opción 5. Pero Lolo todavía baila, ¿o no? Lolo, Lolo, baila, 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 baila. Pero me tenéis que enseñar los pasos, ven para acá. Eso, ahí. Venga, pues. Cuidado, Daniela. Cuidado conmigo. Quiero, gritar que te quiero, en el desespero, por ir a besarte, por ir a cantarte, tocar muchas canciones, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Cámonos de la vida! ¡Ese! ¡Ese! ¡Esa! ¡Ese! ¡Que parezco! ¡Que todos regres! Con nosotros, Ronnie Dan. ¡Sí, bien! ¡Mato, te doblé, 40! ¡Mato, te doblé, 40! ¡Mato, te doblé, 40! ¡Mato, te doblé, 40! ¡Ah! ¡Se me cayó todo! Oye, a mí me gusta... No, está por ahí... No, está por ahí... ¡Esa! 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 ¿Está esa o no? Está impecable. ¡Gelmuth! ¡Voy a retocar! ¡Gelmuth! ¡Esa! ¡Esa! Se cansó, se cansó, Lolo. Oye, este fue el cardio del día. Se me cayó el... ¡Vamos, salta! ¡Espero así! ¡Espero así! ¡A toda costa! ¡Salta, salta, salta! ¡Que le ponte! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no.